Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video de Coloss Duty Bueno, creo que es la segunda vez que hago dos videos en un día Y la ocasión es simplemente porque acabo de salir el nuevo modo Que ya les había comentado hace mucho tiempo, hace como dos semanas atrás Que iba a ser incorporado dentro del juego en cualquier momento Solo a cohetes, y saben que es un modo que yo voy a disfrutar mucho Porque mi arma favorita, la mejor arma secundaria O mejor dicho, la segunda o la tercera arma secundaria Mejor para no entrar en discusiones Es el azacohetes, a mi me gusta mucho Siempre la tengo puesta en todos mis personajes o en todas mis configuraciones Y bueno, al irnos del juego, nos podemos dar cuenta de que es un desafío que acaba de salir Y que por supuesto nos va a estar dando diferentes recompensas Cajitas de armas, etc, etc Y también, por aquí del lado izquierdo Recuerden que ayer les había colocado un video con las skins que se van a estar viniendo Una de ellas muy brutal y gratuita La gratuita brutal de la mochila no ha salido todavía Pero salió una de las que les había comentado ayer Así como todo el evento de cohetes Ustedes saben que todo lo que les paso por acá Tarde o temprano va a ser incorporado dentro del juego Y aquí vendría siendo las skins Ahora nada, vamos a hacer una partidita Simplemente para ver como sería este evento Darnos unas risas Y ustedes dirán, Río, pero que carajo, porque estás vestido así Está súper extraño Y es que bueno, a mi me gusta disfrazarme Para el que no me conozca Tengo un traje incluso de Deadpool Me compro las armas originales cada vez que puedo Tengo las espadas de Deadpool Tengo por allá atrás el mazo de Thor Y bueno, simplemente me estoy disfrazando Porque hoy es Halloween con mi novia Vamos a seguir ahorita la calle 31 Y soy Kaneki De Tokio Ghoul En caso de que no sepan quién es Les coloco una imagen en pantalla Y lo que voy a hacer es hacer la partida Con la máscara Que me la voy a poner ahorita Y bueno, jugaré con un solo ojo Ya a ver a qué me refiero Y nada, vamos a dar unas risas A hacer una partida totalmente diferente Voy a subir este video súper tardo al canal Así que ni siquiera sé si la gente lo va a ver Pero lo que tengo por acá Unle caso, compartir Y mil gracias por unirse a la familia Y bueno, ya tenemos la máscara puesta Se me debe escuchar súper bajito Por eso me la quise poner Después de hacer la introducción Pero bueno, vamos a jugar Y vamos a ver cómo nos va Ahí lo tenemos Modo solo cohetes Por cierto, hoy hay un concurso Espero ganar Este traje tiene el pelo blanco Me tengo que comprar una peluca Que no me va a llegar Porque la tengo que comprar en China Y tengo como que una especie De brazos o colas En la espalda Cuatro colas Que me las tengo que hacer también Pero ya será para el próximo año Porque esto lo voy a utilizar Para el Comic Con Entonces bueno Con un solo ojo Vamos a ver cómo nos va aquí Una sola partidita A ver qué tal Puro cohetes No se puede hacer absolutamente más nada A ver ¡Oh, la oferta! ¡Me reventaron! Ok, bien jugado Bien jugado Está bien, está bien No veo un carajo Creo que es bastante obvio No veo nada Al fin Va a todo alguien Recarga muy, muy lento No está dando una paliza Pero bueno No me importa realmente No sé si perdemos o no Muere 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 tú también Perdemos por 5 Es hasta 30 ¡Ay! ¡Se la pegué a la caja! ¡No lo puedo creer! Oye, perdemos por 2 La podemos remontar ¡Ay! No disparé porque tenía el escudo Se lo estaba viendo Intenté esperar A ver si se le quitaba Pero ya me mató Lástima y mala suerte Ya tengo el lanzapapapas Ya lo voy a lanzar Quiero Ver si me puedo Ubicar mejor ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Qué mala suerte! Me lo encontré de frente Y nos bombeamos los dos Pero ya no importa Vamos ganando Oye, empezamos mal Pero ya remontamos Eso es positivo ¡Hola! ¡Muestro! Y ahí ganamos la partida Súper Un poquito Enredado Bueno, claro Ver con esta máscara Realmente no es fácil Me la voy a quitar Para poder hablar Pero bueno Simplemente quería Hacer algo distinto Es Halloween Les quería mostrar también El traje Para lo que les guste Este tipo de cosas Bueno, ya saben Entran al juego Disfruten de este nuevo modo Está bastante genial Simplemente algo diferente Algo para disfrutar Algo para divertirnos un rato Nada demasiado increíble Por supuesto Pero háganlo Porque son recompensas Interesantes Para seguir sacando Skin O moneditas Para utilizarlas Para otras cosas Y bueno Un lecaso Mil gracias Por venirse a la familia Espero que el video Ha sido un poco divertido Por lo menos Y ya saben Que nos vemos Como siempre En el video Del día de mañana No olviden Componer si les gustó No olviden Pulverizar el botón De like Que pasen un excelente Halloween Para los que vayan A estar saliendo Esta noche O los que salgan Mañana viernes Los quiero mucho familia Y nos vemos En el siguiente video ¡Chau chau!